hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena vamos rápidamente a la campana si va campana muy bien muy bien muy 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 súper bien a los nuevos bienvenidos a los nuevos quiero agradecer a los que están ayudando al canal con el súper gracias de verdad me enternece el corazón de verdad sinceramente es mucho lo que dedico al canal pero lo hago con muchísimo amor si es mi gran pasión quién diría no de una persona que se dedicaba a las leyes en la vida ya la vida da muchas vueltas señores y señoras mis queridos seres divinos sin más vamos a dejar sin más preámbulo porque tenía ganas de conversar con ustedes vamos a pedir el consejo el mensaje la energía cuál es lo que necesita en este momento mi ser divino todo lo que tú necesites va a llegar a ti de alguna forma sea por un tarot sea por un amigo una persona siempre el consejo el mundo espiritual se encarga o por favor el mundo espiritual se encarga de hacerte llegar los mensajes pero aquí va aquí va aquí va algo muy mágico el mago la nueva visión del colgado y el carro señoras mis queridos seres divinos qué es lo que hago yo cuando aparece tres arcanos mayores en la lectura guau que hacía mucho tiempo que no aplaudía con tantas ganas tres arcanos mayores de principio en la lectura para ti el mago el colgado y el carro la existencia la nueva visión y el darse cuenta aquí hubo un en el pasado puede ser en el pasado no necesariamente si hubo una situación de tu vida que estuvo completamente estancada era algo que te habías ilusionado mucho te había seleccionado mucho en sí hasta el tuétano hasta los huesos y resulta que eso se paralizó de golpe si se paralizó de golpe pero mágicamente te empiezas a dar cuenta el camino que debes continuar vas a avanzar y vas a avanzar hacia dónde vas a avanzar bueno para quién 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 es esta energía el rebelde y la muerte 1 2 3 4 5 arcanos mayores los que me siguen saben que esto no se da casi que nunca creo que nunca se había dado 5 arcanos mayores en la lectura así que creo que leo la lectura de los arcanos mayores y la dejamos aquí luego sale el apego al pasado el 5 de copas y una creo que es una reina de oros y o sea habla del compartir qué fuerte lectura sinceramente creo que nunca me había pasado así que me voy a tomar el tiempo voy a hacer una lectura con tranquilidad porque esto lo amerita si mi querido ser divino tú te vas a dar cuenta de algo que tienes que hacer puede ser laboral o puede ser del lado romántico sí porque aquí hay una ex pareja o un ex trabajo o algo del pasado que no te permite avanzar o no te permite digamos caminar el camino que quieres caminar valga la redundancia si me voy a poner cómoda a sentarme como un buda porque aquí viene lo lindo has estado en esta situación de avanzar y postergar avanzar y postergar pero llega el rebelde llega aries presente el emperador y quiero que veas todo lo que el emperador hace si el rompe las cadenas acá tiene un piecito me encanta ese piecito del emperador rompe las cadenas acá es algo forzados y acá no es algo que es como la carta de la armonía que todo amor y paz no aquí la verdad que no hay amor y paz aquí hay pelea acá hay rebeldía aquí existe un darse cuenta de algo muy grande porque es grande 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 porque son arcanos mayores son los secretos más bien guardados y luego de todo esos cercanos mayores llega la transformación es la muerte en la carta de los dos en la en la perdón en el tarot de 8 en si la transformación quiero que vean a esta persona tiene seis brazos si tiene la flor de loto en una tiene una víbora en una tiene una cadena en una tiene una espada y la última energía que le sale de la cabeza es un ave fénix guau de igual forma tú sales del número uno del mago entonces ya sabes lo que tienes que hacer si tú no eres ninguna persona que está por fuera de las del conocimiento o del entendimiento tú sabes lo que debes hacer allá en el fondo lo sabes sí quizá por alguna razón que voy a preguntar ya 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 porque te has estado prohibiendo digamos así de algo que a ti te apasiona es como que tú mismo te has puesto una pausa un botoncito de por el momento no si entonces es como que dijiste que tengo que esperar un poco más pero sin embargo tienes todo el poder para seguir adelante entonces voy a preguntar por qué estas dos cartas están juntas que es habla del pasado habla de una situación del pasado que esté que te digamos que te lleva a estar no me sale otra palabra paralizada paralizado si clarifícame el colgado y el 5 de copas por favor vamos a preguntar ustedes saben que yo voy directo a las preguntas que salgan en el momento no tengo nada planificado ni estratégicamente armado mis lecturas son novedosas todos los días opa aquí hay una mujer una reina de bastos oa una mujer muy parecida a mí con el murcia y no lo ven al murci esta reina no me esta reina no me representa de cualquier manera de cualquier manera los digo si volviendo a la lectura de ustedes esta reina es una mujer tremendamente trabajadora tremendamente mágica también si tremendamente espiritual tremendamente enfocada en lo suyo o sea enfocada en su trabajo en su vida en sus sueños en su pasión enfocada en lo suyo a ver qué sucedió aquí que no entendí es mucha energía si hay mucho hay muchas cosas buenas otro arcano mayor yo ya no voy a aplaudir más porque si no la gente va a decir entre el gato en mis aplausos me van a me van a denunciar el canal que denuncie quien quiere va otro aplauso el ermitaño al lado del loco a ver es una energía que ustedes se pararon en la vida en alguna situación de la vida de ustedes sí porque es necesario que reflexionen ustedes dijeron así bueno tengo que tomar una decisión pero antes debo tomar los pros y los contras debo analizar muy bien lo que estoy haciendo porque después después que me doy cuenta y que me libero de las cadenas y que me transformo es como que no hay vuelta atrás si no hay vuelta atrás y eso es lo que tú has estado haciendo reflexionando buscando la sabiduría y buscando el camino correcto si aquí me saltó una carta 5 d 5 de bastos 5 de copas 5 de bastos clarifica meses 5 de bastos por favor acá hay conflictos conflictos a ver si se les ve las cartas y se les ve acá hay conflictos que probablemente sea lo que te da has dado cuenta que hay conflictos internos y externos y con lo que tú proyectas hacia el exterior y con lo que tú te guardas acá hay un conflicto tuyo interno tú lo sabes como te dije desde el principio tú sabes si tú quieres salir de ese capullo o de ese de adentro si quieres digamos renacer tú misma como como ser divino y lo vas a hacer lo vas a hacer porque con cinco arcanos mayores es como como te explico cuando tu energía tiene cinco arcanos mayores por más que tú no quieras hacer este proceso la vida te va a obligar a hacerlo sí pero no te asustes al divino porque es un proceso hermoso más directo a ser una reina de oros una persona bien parada en la vida así bien establecida no sé si es en lo económico porque no pregunté yo lo que puedo decir decirte es que vas a estar emocionalmente equilibrada vamos a preguntar directamente si ahora vamos a preguntar porque hay mucha información en esta lectura clarifícame el rebelde por favor aries presente no voy a levantar estas cartas porque se me cayeron con la mano floja y la mano floja no es mi situación no es mi forma clarifícame el rebelde el rebelde bien se dan cuenta que saltó y es otro arcano mayor el juicio santa madre dios querido si se trata de un amor del pasado que están reflexionando acá hay un reencuentro con este juicio también es el momento de decir levántate si es toca la trompeta quiero que vean que se levantan de la tumba desnudos tal cuáles son si qué significa significa que vas a tener que demostrar quién eres realmente si es como que has estado escondiendo mucho quién eres realmente los conflictos que están están dentro de ti no te creo que sea pensé que era la fuerza digo bueno aquí llega este rey este caballero perdón de oros si estás soltero o soltera llega un nuevo amor es un amor que llega lento sí y mira lo que está abajo de la lectura o sea es un ray de bastos si estás y la muerte nuevamente bueno si estás soltero o soltera si hay alguien del pasado que te tiene loco loca si acá hay un reencuentro puede ser un reencuentro muy muy pasional lo vas a reflexionar mucho si hay un reencuentro entre una reina de bastos y una reina y un rey de bastos y aquí hay un reencuentro si o si este reencuentro va a transformar la vida de ustedes va a transformar el amor de ustedes o los que están solteros este amor va a transformar la vida de ustedes ustedes van a mirar la vida o el mundo porque acá tengo la persona que está mirando al mundo es una es una relación nueva si es un número 2 el perdón ustedes van a mirar la vida desde otro ángulo si desde desde el ángulo del amor y desde desde la felicidad chico porque aquí tenemos mucha 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 felicidad yo solamente voy a sacar una carta más de del rol del romance porque esta carta esta lectura se fue solita marchó solita haga un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar no voy a pedir consejo de los ángeles la verdad porque la lectura es no no magnífica es súper magnífica sea en el área que tú quieras si es en el trabajo tú vas a reflexionar sobre algo del trabajo algo del estudio algo de alguna universidad este causa mucho conflicto te tienes que dar cuenta de algo te lo vas a dar cuenta aunque no quieras te vas a dar cuenta porque tengo el el rebelde y el juicio y luego viene una gran transformación para algunos de ustedes tiene que ser cambio de sí perdón tiene que ser un cambio de trabajo probablemente una pareja que se renueva una pareja que ha hecho mucho esfuerzo quizá y se vuelven a unir o están unidas y vuelven a sentir ese fuego de la pasión si acá hay una renovación una transformación una cuestión que sale del salen de clarifícame por favor una sola carta bueno con esta carta ya no voy a decir más nada dice quiero que lo lean casamiento feliz en la mariposa es la transformación es la felicidad y aquí nuevamente me sale la carta de la muerte en el de normal en esta carta así muerte de alguien que se fue lejos puede ser puede ser si puede ser que haya alguien que haya desencarnado y que se esté transformando en el otro mundo también puede ser si yo no tengo ningún drama de hablar de la muerte ya saben que soy médium y que hablo con los espíritus trabajo con ellos y para mí son mi equipo puede ser que para algunos de ustedes aquí hay un casamiento feliz que se acabó si se acabó se resen murió y empieza toda esa transformación de él de ti ser divino si puede ser inclusive como dije puede ser la muerte de alguien literal que no es muerte aprovecho para contarles déjenme las preguntas que quieren preguntar yo hago vídeos cuando ustedes quieren hay muchos en la lista de reproducción conversando con una médium donde yo cuento todo lo que yo puedo ver hablar sentir con el mundo espiritual los caminos están abiertos si quiero que veas hay un camino abierto acá dice caminos abiertos número 36 y hay una persona nueva persona intermedia que es esta persona que veo aquí si tú estás en esta situación de un matrimonio que no dio más resultado cuando digo matrimonio una relación larga así nos tiene necesariamente que ser casamiento en sí con papeles firmados es una relación que quizá existe mucho esfuerzo que empiezas a transformar tu vida y más adelante sí porque acá estamos en el mes 1 2 3 4 como dentro de 3 4 meses tu energía está preparada ya para conocer una nueva persona que es este caballero de oros es una persona que llega lento lento pero seguro porque viene a transformar tu vida o si no aquí hay un reencuentro en nuestra pareja que es muy igual muy pasional muy trabajadora muy impulsiva muy de fuego es una pareja que se reintegra nuevamente o que se reanuda hay dos opciones y hay dos caminos y hay dos opciones ayer hice una lectura para una persona y me dijo pero como sé yo cuando tengo que tomar la decisión o sea las decisiones son personales y únicas de cada ser divino si tú vas a tener las opciones y vas a tener que decidir porque de eso se trata la vida de tomar decisiones si tú tomas una decisión correcta que dice que te vas a dar cuenta vas a transformar tu vida y vas a recontra transformar tu vida si quiero que mostrarles tengo dos cartas de la muerte la muerte no es la muerte literal sino la muerte es una transformación es la muerte de algo viejo para renacer algo nuevo entonces les digo que la circunstancia de la energía está para ustedes ahora si ustedes no la quieren tomar y quieren seguir en la pausa mucho tiempo más y en la reflexión que está aquí esto va a demorar más tiempo en realizarse todo en esta vida es decisiones decisiones buenas decisiones malas no importa la cuestión es que ya sea buena o mala todos aprendemos algo y lo importante es agradecer por lo aprendido ahora sí namasté